Donde hay caridad y amor Allí está el Señor, allí está el Señor Muy queridos televidentes, de nuevo para llevarles un mensaje de vida y de esperanza en este tiempo de pandemia Y quiero referirme al texto de San Pablo a los Corintios Llevando a cabo el mensaje de la caridad con nuestros hermanos campesinos Y dice así el texto Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección Animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros Saludaos mutuamente con el beso santo Os saludan todos los santos La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos vosotros Que bello mensaje de San Pablo Para todas las comunidades Esta vez el programa es caridad Con nuestros hermanos campesinos Con nuestros hermanos que laboran Desde muy temprano Hasta muy tarde de la noche Para conseguir el sustento Para conseguir El poder Llevar a cabo los proyectos De sus familias Pero que muchas veces Nosotros no valoramos A veces el campesino Llega con sus productos Ofrecer sus productos Y tratamos Incluso teniendo La forma económica Algunos No digo todos Algunos teniendo la forma económica Le da lo que quiere Le doy dos mil Pudiendo valir Esa yuca Supongamos Diez mil pesos Le doy dos mil Por esas yucas Le doy dos mil Por esos plátanos Y teniendo más prensa No valoramos El esfuerzo Del campesino Que le toca Al sol Y al agua Este es un llamado Para todos Si queremos Vivir En la experiencia De Dios Uno Y trino Por eso quiero Resaltar estas palabras Donde El apóstol San Pablo dice Trabajad Por vuestra perfección Trabajad Por vuestra perfección Yo también invito A todos A nuestros hermanos Campesinos A este trabajo Pero como Al estilo De San Isidro Labrador Un hombre Campesino Labrador De la tierra Con sus bueyes Pero él En los momentos Principales Cuando escuchaba Las campanas Del templo Se arrodillaba Y le daba Gracias a Dios Porque sabía Que en ese momento Se estaba celebrando La Sagrada Eucaristía En su parroquia Le daba gracias Y seguía Su labor De trabajo A orar más A vivir La experiencia De Dios Por eso me llama La atención Cuando dice San Pablo La gracia Del Señor Jesucristo Mantenernos En la gracia En continua Oración Todos Tanto Nuestros hermanos Del campo Como Del centro Oremos Continuamente Todos Que a pesar De nuestras Ocupaciones Siempre Mantengámonos En esa gracia El amor De Dios Nuestro Padre Él si que Nos ama Y entregó A su propio Hijo Por todos Nosotros Por la salvación De todos Nosotros Y la comunión Del Espíritu Santo Es el amor Entre el Padre Y el Hijo Y el Hijo Y el Padre El Espíritu Santo Amor En esta comunión De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Deben vivir Todas las familias Todos nosotros En justicia En gracia En amor En unidad Yo creo que este mensaje Maravilloso Es para seguir Trabajando Por la perfección Dice Trabajen Por la perfección Y se necesita De mirar De mirar Continuamente A Dios Que es perfección Que es uno y trino Perfección Santidad Misión Pues así Deben ser De todas las familias De todas las familias Porque ellos Porque ellos a veces Firmes 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 en un solo Dios Firmes En la fidelidad A sus familias Ojalá Ojalá que se vaya acabando Un solo pastoreo Un solo pastoreo Una sola guía Hemos escuchado Miles de testes Que nos hablan De ese trabajo De esa lucha Pero el Señor Paga a cada uno Según su conducta Paga a cada uno Según su conducta Paga su salario Lo que es justo Queridos hermanos A todos Sin excepción alguna Vivamos este mensaje Y otra frase Maravillosa Que quiero recalcar Es la alegría No pierdan la alegría No pierdan el gozo Dios siempre va a estar Sea en el campo En la ciudad En todo lado Va a acompañar Al ser humano Que lo invoque Sinceramente Que el Señor Bendiga los campos Las cosechas Que el Señor Bendiga Cada una de sus labores Cada una de sus Siembras De sus animalitas Que tiene El cuidado Para el sustento Dios Con su infinito Amor y misericordia Derrama su bendición Sobre todos Y nos conceda La paz La paz Que es lo que más necesitamos Una familia unida Permanecerá siempre unida Siempre y cuando Vivamos estas experiencias Es gracia Amor Amor Comunión Unidad Alentarnos desde ya A prepararnos Para el Corpus Christi Cristo Que se ofrece en su cuerpo Y en su sangre Para levantarnos De estas situaciones Que estamos viviendo En medio del mundo Amén Amén Una sala y una mesa Una copa Vino y pan Los hombres compartiendo En amor y en unidad Nos reúne la presencia Y el recuerdo Del Señor Celebramos su memoria Y la entrega De su amor Amén Amén Amén